En la conmemoración del Día de la Mujer, el gobierno de Yauquemecan realizó una magna conferencia de la famada Bárbara Torres, quien es actriz y quien interpreta a excelsa de la familia Peluche. En esta charla con las mujeres de Yauquemecan que se dieron cita en la Casa de Piedra, Bárbara pudo compartir en su punto de vista su experiencia como mujer, con la cual invitó a todos los ahí presentes a la sana convivencia y a la unión de talentos en la vida matrimonial para alcanzar el desarrollo y metas en común. Gracias a todos que hicieron que se hizo esta convocatoria, que como digo en el 8 de marzo, pues nosotros como administración principal, no nos quería dejar pasar y sobre todo, en la particular que es la motivación, por eso es que, pues, hemos logrado también generar personas que tienen vínculos en el colegio artístico, y por eso es que vean tantísimo gusto que nos haya hecho tantísimo favor y honor de tener que venga a esta artista de gran renombre, que es el trabajo de Bárbara, que es el medio conocida con Bárbara, con un papel muy importante en este programa de intervención que tiene tanto éxito, y que viene a compartirnos con mujer, porque sea mujer, género, que no conoce de fronteras, no conoce de nacionalidades, todas somos mujeres y todas tenemos mucho que compartir entre nosotras, y mucho, mucho que me adoran también, generar, siempre, pues, sentirse a mi madera, durante dos y dos horas, pero sentirse a mi compañero, así es que para ya no tardarlas más, que vamos a acceder el micrófono a esta extraordinaria mujer, que nos ha hecho de verdad, de verdad, de mejor, que viene a compartir con nosotros sus experiencias, sus impidencias, y seguramente va a ser muy, 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 y todas las personas que nos vienen a compartir. Muchísimas gracias, y bienvenida a lo que les ha dado, que es mi casa, mi casa de hoy. Un aplauso, muchísimas gracias, y bienvenida a la conferencia titulada de Experiencia como Mujer, bienvenida. No se va a llamar mi experiencia como mujer, se va a llamar haciéndome los sueños pequeños de la mano. ¿Nunca les ha pasado? Bueno, ¿qué les ha pasado? Les voy a hacer los sueños para entrar acá y agarro toda la tendencia del lado de los bebés caliente, así. Entonces, ahora por ese motivo, les pido una disculpa, permiso estar con la hierba porque tengo cuatro cosas en los dedos. Todas las que cocinan saben lo que pasa, yo no lo cocinan, pero me están pasando con la tenaza. Así que, antes que nada, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias, María Anita, muchas gracias. Señora, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por haber venido aquí en este momento, como ya saben. Y me acabo de decir mi nombre es Barbara Torres y seguramente me conocerán por mi perfil. ¿No? Bueno, la que no quieren me la pueden chiquitar, no les ha pasado nada. Gracias, eso es amor. Este, y antes que nada, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Atrás? ¿Cómo se siente? No, ¿cómo se sienta? ¿Cómo se siente? Bien. Bien. Uy, dijeron mal, ya pensé. A ver. ¿Alguien mismo por acá se siente mal? No. ¿Alguien más se quemó también por la presa? No. ¿Por ahí se sienten todas bien? ¿Están todas contentas? Fíjense que yo soy muy contenta en realidad porque, no sé si saben que Chabela Vargas decía que los mexicanos nacemos donde queremos, o sea, que todos nacen en Argentina en ese sentido de la Biblia y de estar lejos. Y me dijeron que tomaron algo para mirarla, pero eso es lo bueno que tenemos los mexicanos, de poder nacen donde queremos, y nosotros necesitamos mutuamente para avanzar la vida. No creo que exista un mundo sin hombres, y no creo que exista un mundo sin mujeres. Lo que sí creo que exista, y que puede llegar a existir, es un mundo lleno de amor y de empatía. ¿Saben qué significa la palabra empatía? Sí. ¡Ajá! La vamos a la decirme después que no, me voy a preguntar. ¿Quién dijo que sí? Ay, hola señora. ¿Qué significa? Usted no necesita de una sacra de esas chicas. ¡Suega! ¡Qué mía! ¿Qué significa empatía? Ok. ¿Quién más cree que sabe qué significa empatía? Muy bien, gracias. ¿Quién más, señorita? Ponése en el lugar del otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más sabe qué significa? ¿O qué creen que significa empatía? No es necesario saber. ¿Alguien más sabe qué creen que significa empatía? ¿Eh? ¿Sí? Solidarizarse con el otro. Fíjese que las definiciones del diccionario, en realidad se han hecho, y se han puesto definiciones siempre con diferentes significados, que son de diferentes personas que lo fueron acomodando. Entonces nosotros tranquilamente podríamos volver a hacer un significado de la palabra empatía. La palabra empatía, exactamente, coloquialmente hablando, es, se los voy a decir más coloquialmente, es ponerse en los zapatos de la otra persona. A veces nos sucede que hasta como mujeres, chicas, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, y entonces estamos tratando de llevar una verdad que no es la realidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Justamente lo hablaré con María Lina. Las mujeres somos las que creamos, las que damos vida, las que generamos amor en una casa, las que sostenemos un hogar. Y por qué a veces nos tenemos que poner el pie unas con las otras. Eso es algo que yo no entiendo. La empatía es saber entender a la persona que yo tengo al lado. La empatía es saber comprender que tal vez a ella le gusta usar el cubrebocas, y a ella no, y a ella le gustaría estar comiendo un chicle. Y siempre y cuando no me molesten a mí, todos podemos hacer eso. Yo creo que ahora está pasando un tema muy revolucionario con respecto al tema de la mujer, que estamos tratando de encontrar nuestro lugar, que se están dando cuenta ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Quién es la persona que hace nacer un hijo? Contéstenme. ¿Quién hace nacer un hijo? ¿Quién pura? ¿Quién se sangra? La mujer. Entonces, en lugar creativo y en lugar, por excelencia, arriba de la pirámide, siempre lo tuvimos nosotras y lo seguimos teniendo. Sí, ustedes van a decir, Bárbara, no, pero estoy de acuerdo con todo lo que me estás haciendo. Pero entonces, a partir de nuestro espíritu de mujer, luchemos como mujeres. No tenemos que querer ser hombres para ser iguales o para tener los mismos derechos. Tenemos que ser mujeres que luchamos para ser más mujeres. Por eso, lo primero que empecé a decir cuando empecé esta charla que estoy teniendo con ustedes es, creo que los hombres y las mujeres son más necesarias en este mundo. ¿Por qué? Porque sin el hombre no existiría una mujer y sin la mujer no existiría el hombre. Más claro, necesitamos un hombre que no ponga las semillitas, que haga las florcitas y que las que la van a estar. Entonces, yo soy una mujer totalmente convencida de que tenemos que luchar a partir de nuestro espíritu femenino. Nuestro espíritu femenino es hermoso, es valioso, es sensible. La hormona de la... me sale la armonía ahora, la que tenemos nosotros cuando se genera cuando estamos embarazadas, de la ternura, le dicen los doctores, la tenemos solamente nosotros. Y nosotras somos las que somos capaces de darle amor a cualquier ser porque tenemos eso. Entonces, no nos menosprecemos como mujeres porque a veces pareciera que no queremos ser más mujeres. Creo que ser mujer es lo más maravilloso que hay. Creo que menstruar es lo más maravilloso que hay. Creo que se nos cambia el dolor es lo más maravilloso que hay. Creo que estar con la menopausia y los calores que tengo yo a las 3 de la mañana y me destapo es lo más maravilloso que hay. Porque yo fui la que hice que en mi casa hubiera dos personas que se llaman Nacho y Manuel y van a ser dos personas que van a salir al mundo. A veces nos pasa que las mujeres nos olvidamos de eso. Yo trabajo desde que tengo 17 años. Yo me salí de Argentina a los 27, ya me tome casado. Y en realidad, perdón, perdón, la tengo así. Y en realidad me vienen para acá con 150 dólares. En la actualidad serían como 3.000 pesos. Me vine desde Argentina. La verdad no tenía necesidad de venir porque estaba muy tranquila ya cambiando todo, pero me vine a buscar a lo que yo quería que era actuar. Allá estaba muy difícil poder actuar, estaba muy cerrado todo. Yo hice la carrera de actuación, la carrera de pedagogía, de dirección. Soy profesora de piano y de aeróbics. ¡Ay! ¡Ay! ¡Peluquería no! Se nota, ¿ah? Me quemé. Todo eso hice, y no se los digo para que digan qué sangrona todo lo que lo estudió. Le digo porque yo traté siempre, como mujer, de tratar de ser lo mejor en lo que yo estaba haciendo. No sé si lo estoy logrando o no, pero creo que sí. Entonces creo que hay que prepararse dentro de los medios que uno pueda. El punto es que me salí de Argentina, me vine para acá, llegué a 250 dólares, llegué al Zócalo. En el Zócalo de México, hace 23 años, les estoy hablando, no había nada de lo que hay ahora. Y era totalmente peligroso llegar a las 12 de la noche, llegué a las 12 de la noche, me fui a un hostal. Al otro día empecé a buscar agencias, empecé a buscar agencias, agencias, agencias. Contacté una agencia, fui a hacer mi primer casting, a mi primer casting me quedo en mi primer comercial. Hago mi primer comercial, me puedo rentar un departamento gracias a que mi marido me pudo también mandar dinero. Porque somos una pareja, somos dos, entonces uno trabaja junto con el otro. Gracias a eso pude venir a México, pude estar en México, rentarme en mi departamento, y de ahí la historia ya es lo que sigue, ¿no? Y todo lo que pasó, y gracias a Dios el trabajo que tuve, y gracias a Dios el trabajo que sigo teniendo, y gracias a Dios todo lo que puedo seguir haciendo. Pero fíjense como mujer, ahora muchas mujeres que se dedican a hacer comedia, dicen una cosa que es, antes nos costaba mucho. Yo creo que sí, es verdad, cuando yo empecé a hacer comedia, no habíamos muchas mujeres haciendo comedia. Eso es verdad, éramos muy poquitas, pero sin embargo, antes que estuviera yo, estuvo la Taravilla, estuvo, si es que es otra persona de la Psicopedia. Y así hubo muchas, en Argentina una señora llamada Viní Marzal, que no la conocen. Había muchas personas, muchas mujeres cada tarde que yo, pero esas fueron mujeres que se decidieron hacer lo que querían hacer. Y si ustedes pueden investigar la historia de los artistas, hay una cosa que pasa con los artistas, chicas, que es que, desgraciadamente la realidad, tenemos que dar una cara, pero a veces nuestra vida es otra. Porque luego de repente me ha pasado un par de veces decir, pero usted es artista, usted la vida le sonríe, ¿no? A los artistas y a las artistas nos cuesta mucho a veces abrirse un camino, porque, desgraciadamente sí, estaba manejado todo mucho por hombres, pero no creo que sea porque somos los hombres que queremos estudiar a las mujeres, no, era porque así se estaba manejando en ese momento. El punto es que me empecé a abrir un camino, como muchas otras mujeres empezaron a abrir un camino, y llegué aquí. Y trabajé de la mano, del corazón y del espíritu junto con mi mamá. Que esto lo voy a contar porque Luis, que es el amigo que me hizo abrir acá, me pidió que contara la historia de mi mamá. Mi mamá fue una mujer que hace, yo no tengo 51, imagínese, mi mamá ya a esta altura tendría como 84. En su momento, fue la primera empresa que se hizo en la ciudad de la que soy yo, en Mar del Plata. Y eso lo hizo mi mamá. Entonces, cuando a mí me dicen que una mujer no puede hacer algo, yo no tengo ese ejemplo. Y creo que todas deberíamos buscar ese ejemplo en nuestras familias. Mi abuela fue el ejemplo para mi mamá, porque mi abuelo en una de esas cosas de la vida se distrajo su moral y se fue. Luego volvió, luego se fue, luego volvió, luego se fue, pero la que estaba con los hijos se llama mi abuela. Y eran cinco hermanos. Entonces mi abuela es la que tuvo que ponerse las pilas, ponerse las pantalones y salir a trabajar. Como creo esta historia, si empiezo a preguntar que levanten la mano cuantas de ustedes conocen mujeres así, creo que levanten muchas manos. ¿Cuántas conocen mujeres así antes de ustedes? Levanten las manos. Mujeres que hayan salido a darle de comer a sus hijos porque estaban solas para cuidarlos. Levanten las manos. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, y si seguimos preguntando, creo que nosotros somos loás, más lo va a ser. Fíjense. Porque el no, el cerebro no lo reconoce. Entonces, no digamos, no somos las mujeres porque el cerebro no lo va a reconocer. Digamos, somos las mujeres fuertes que podemos hacer todo lo que queremos hacer. Yo creo que la diferencia finita es que no, no tenemos que querer parecernos a los hombres. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y los dos, creo que juntos, trabajando hacia adelante, podemos hacer una fortaleza hermosa. Pero nadie tiene que pasar uno arriba del otro. Cuando me casé hace 27 años, mi marido me dijo, lo único que te pido es que no seamos una pared con una hiedra. ¿Qué pasa con la pared y la hiedra? La pared está acá y la hiedra crece, 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 y se apoya sobre la pared y a veces hasta las tira a las paredes. Mi marido me dijo, por favor, seamos una vía de tren. Las vías de tren van siempre juntas y siempre avanzan. Yo eso mismo siempre les digo, ya sea a los matrimonios, cuando les den pláticas, o a las mujeres, o a los hombres. No necesitamos, somos un equipo, pero también tenemos que reconocer nosotras lo fuertes que somos. Nosotras, todo el dolor que aguantamos al par de un hijo. Todo lo que hacemos, que no dormimos, que no levantamos la hora de comer. Que tenemos que llevarnos al colegio, que tenemos que ir a la casa. Algunas que tienen que ver al marido, otras que también salen a trabajar. Qué bonito es hacer eso y hacer un equipo. Y si no tenemos a nadie, también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer lo que queremos hacer. Yo soy una convencida de que uno pueda hacer lo que quiera. Yo voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué a Televisa hace 23 años, el perfil de Televisa exactamente no era yo. El perfil de Televisa era la actriz de nariz chiquitita, ojos celestes, boobies. O sea, formalista en esposos y carnal. Y así llegué yo. Bien. Concuerdo que llegué con un ser humano que es excepcional, que es Eugenio de Aries y que lo adoro. Y que él se fijaba mucho en realidad con cómo trabajábamos. Y también le servía mi físico en persona, pero voy a pasar mi anestesia para mí. Y entonces, termino de hacer la familia peluche y un productor X, no me importa si es hombre o mujer o lo que sea. Una persona que está produciendo ahí me dice, tú ya no tienes lugar para estar en Televisa. Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, no, ya no tienes nada que hacer porque tú no encajas. Y como soy terta, fíjense. O sea, me dicen, por ahí no podés ser yo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al primer lugar que viene es por ahí. Por eso les digo que no digan los niños no lo hagan. Lo primero que van a hacer es hacerlo. Entonces, dije, no. Yo sí voy a hacer todo lo que quiero hacer. Y yo voy a producir, voy a seguir los programas y voy a actuar. Y me voy a ir a otro lado. Y voy a tener un montón de gente trabajando para producir programas. Corte A. Tuve mi primer programa que se sumó Lorenza. Fue un programa que duró dos temporadas. No lo compraron en Estados Unidos. Ese programa es mío. Es mi idea original. En ese momento no lo pude producir. No lo tenía en los elementos para producirlo. Pero seguido de eso, a mi productora. Ahora tengo mi productora con mi socio que era mi manager. Estamos vendiendo contenido a las diferentes plataformas. ¿Y saben qué me motivó a hacer eso? El que me hayan dicho, tú aquí me encajas. Entonces, lo que yo les pido es, tratemos de cambiar esa mente. Tratemos de sacar esa mente de sufrimiento y de que mi vida es un caos y de que sufro y de por qué me toca a mí. ¿Por qué te toca a ti? Porque te tocó. Y está bien bonito. Si les empiezo a contar catástrofes en mi vida, tengo un montón. Porque todos tenemos catástrofes. Todos sufrimos. Y a todos nos pasan cosas. Pero nos quedamos en... ¿Y por qué no me sabe? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué me toca este hombre? ¿Y por qué tengo que trabajar? ¿Y por qué tengo los hijos? Y porque... Encontramos uno a quejarnos de todo. Yo creo que es una cuestión de chip. Y creo que es una cuestión de mentalidad. A mí se nació mi mamá. Mi mamá tuvo una empresa que no eran solamente hombres que tenían empresas. Y la tuvo eso. ¿Me pueden decir a mi... tu vida... ...y me pasan un montón de cosas. Porque esas mujeres, realmente, psicológicamente, necesitan ayuda. Entonces, lo que yo les pido es, si ustedes saben de alguna mujer, o de alguna mujer, o de alguna mujer, o más eso, no se hagan los ciegos o las ciegas. tenemos un don de seres humanos de esconder la cabeza como un avestruz eso es horrible tenemos que ser empáticos chicas, permítanme decirles chicas cuando digo chicas me las siento más cercanas chicos tenemos que ser empáticos todo lo que nos ha pasado de la pandemia todo lo que hemos tenido ahora no pasó porque sí crean en lo que quieran, crean en Dios en un budán, en un alá en una energía hasta la santa muerte crean en lo que quieran, no me importa pero dense cuenta que lo que está haciéndonos el planeta es seres humanos no se destruyan como no se ha pasado la persona que está en el lugar más triste y más bajo emocionalmente puede salir de ahí y se lo juro porque entonces les voy a contar una cosa que les va a tener que quitar en la primera vez que les va a contar cuando el chico fue el récimo estuvo a punto de morirme nada más seguro y me dijo tienes de dos o déjase de comer de un ex o empiezas a comer y luchas por tu vida es la primera vez que he puesto a la decisión de los policíos entonces señoras luchemos por estar en los lugares de este lugar y eso es lo que yo les digo y se los digo al corazón es el único lugar de persona que hace comida de persona que trata de ser reí y de que el único dolor que me dio en la vida es alegrar el espíritu de las personas tenemos un montón de cosas para cambiar nuestro entorno para cambiar nuestra vida para poder avanzar para poder hacer lo que queremos ¿cómo vamos a decir no podemos? hay chavos que no tienen piernas y no tienen brazos que están haciendo deporte y dan conferencias y dicen a la gente perdón por la palabra pero ¡hey! ¡no estés pendejo! ¡no estés pendejo! ¡no estés pendejo!